Estamos hoy haciendo un trekking cortito en Balcarce. Fíjense, se puede llegar con el vehículo hasta acá y después tenemos dos trekking. Uno que va hasta el Mordisco, que es el lugar ese que se ve ahí, el Mordisco del Diablo, y más a la derecha hasta la cruz que se ilumina de noche. Este sendero se llama Héroes de Malvinas. Y lo que tiene este sendero que se puede hacer de noche. Y aquí llegamos a la cumbre del Cerro Lava Rosa. Ahí se ve la ciudad de Balcarce, emplazada en el plegamiento de Pandilia. Al fondo, la Sierra Pachicha, aquel puntudo se llama El Paulino. Y después tenemos el Abra, que se forma por las sierras del volcán y de la vigilancia.